Yo había hecho La Niñera con un éxito muy grande y vino Guille a hacer dos capítulos de La Niñera y emulamos un poco lo que había sido Zambucetti, que había sido nuestro sketch estrella y ahí el canal dice hay que hacer una comedia con Florencia y con Guille y empiezan a buscarnos. En ese momento el canal estaba haciendo las cosas de Sony, veníamos haciendo cosas con ellos, aparece Casados con hijos y estábamos Guille y yo y había que hacer el casting. Y ahí fue cuando Marce hizo el casting y también Luisana y Darío, que la querían a Luisana pero no sabían bien a quién ponerle hermano y cuando aparece Darío dijeron, son Darío y Luisana que además... Yo no había rendido en el primer casting, ¿sabés? ¿No había rendido? No, me llama Guille y me dice, mire, no dio con el color, lo llamamos cualquier cosa, pero yo había roto un contrato con Canal 9. Porque se tratan de usted ellos dos. Me muere. Con esto es, al digo Alejandro, yo digo, me llamó Franchela, digo, me voy, te hago juicio. Arrancaba una ficción en Canal 9. Digo, voy a Legales y te traigo el contrato. Y te hago juicio, me dijo. Y le rompió el contrato a Alejandro, que le mando un beso enorme. A Chocho. Y se reía, dice, estás loco. Eso es grande. Y bueno, había roto ese contrato y me dice, pero el dinero que usted está pidiendo va a ser un combo. Va a ser Lalo, el zapatero, un personaje más chico, y va a arrancar en Monte Cristo a mitad de año. Digo, pero a mí me gustaría ser el vecino. A la semana me llama otra vez, mire, no apareció nadie mejor. Así. Va a tener otra oportunidad. Y fui, bueno, y ahí quedé. O sea que, yo no sabía que habías hecho Tosca. Hice dos, hice dos. En el primero estaba un poquito, estaba muy arriba en el primero, me parece. Ah, estabas arriba. Estaba un poco arriba y Dardo era como otra cosa más contenedora. Igual nosotros, la verdad que cuando ves la original, nosotros inventamos, junto con Diego Alarcón, que le mandamos un beso, y a Axel, que fueron los autores, inventamos mucho de lo que es esta versión argenta, ¿no? Sí, un montón. De los argentos. Un montón. Un montón. Es muy argenta, es muy argenta. Y a mí hay cosas de la segunda temporada que me gustan más que la primera. Y sí. Perdón. Y bueno. La primera tiene unos disparadores, pero la segunda, estábamos, pues ya sabíamos que éramos un éxito en la segunda. Claro. Estábamos como contentos. La primera, estábamos a las 7 de la tarde, después estábamos a las 11 de la noche, porque Marcelo, justamente Tinelli, tenía un programa Omnibus en Canal 13, y Susana le competía en Telefe con otro de cuatro. Entonces eran dos tanques, y Casados era el comodín, hasta que una vez me llama Mariano, en el verano, a Berterreis, y me dice, Marce, Claudio está loco, de Villaruel, y se quiere reponer Casados, la repetición. Y yo me reía, digo, bueno. Y me llama a los cuatro días, me dice, ¿cómo venís para el año? Digo, tengo un gladiadores de Pompeisa en Canal 9. Con el Puma, voy. Con el Puma, que fue el fracaso más grande, gracias a Dios, porque fue una desgracia con suerte, 24 capítulos al aire, si no era Garzón, el Dardo en la segunda temporada. Y sí, por eso ese fracaso fue de la puerta que fue después la segunda, ¿no? No, pero además yo estaba siendo hechizada ya en el canal, estaba... Además, contemos que el primer año fue un fracaso, digamos, se esperaba mucho de nosotros. No era un fracaso. Fue un fracaso, Marcelo, fue un fracaso. Pero mirá, estábamos con un... Hacete cargo. Éramos live. Éramos... Sí, pero salimos en el anuario de lo peor del año. ¿Ah, sí? Sí, bueno, no te acordás.